La palabra es el diputado José Carlos Núñez. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que me sorprende el debate de todo este día, largo. Parece que nos eligieron para echarnos culpa. Y la verdad que veo dirigente de muchísimos años en esta Cámara y mucho con responsabilidades de gobernador, de ministros. Yo lo llevaría a mi pueblo y le muestro a los pobres y le voy a demostrar que no hace cuatro años que son pobres. Hay tres generaciones de pobres. Háganse cargo, muchachos. No mientan más. Se han robado un PBI en la Argentina. Yo le prometí a los santafesinos... Yo le prometí a los santafesinos... Yo le prometí a los santafesinos... Silencio, por favor. Silencio. Se caracteriza la educación. Continúa el señor diputado. Cuando hagan silencio, señor Presidente. Yo le prometí a los santafesinos que íbamos a hacer una... Si nos tocaba hacer oposición, íbamos a hacer una oposición constructiva, seria, responsable, y que íbamos a acompañar a este Presidente para que hagamos las cosas que tenemos que hacer en la Argentina. Así que cuentan con nosotros. No hace falta hacer un megaproyecto donde tengamos que delegar superpoderes a un Presidente. Si para eso estamos nosotros. Acá podemos discutir todos los temas que haya que discutir. y vamos a trabajar por el bien de la Argentina. Esto de congelar las jubilaciones, si lo hubiéramos hecho nosotros, no había 14 toneladas, había 300 toneladas de piedras. Porque ustedes movilizan bien. Eso lo hacen bien. Yo lo que les digo es, basta de ponerle la mano en el bolsillo a la clase media. Basta de meterle la mano en el bolsillo al campo. Es mentira que el campo no colabora con el país. Es el motor productivo de la Argentina. Silencio, diputados. Yo la escuché con mucha atención. Yo sé que a usted le gusta el protagonismo. El campo aporta mucho y siempre está aportando. Y es mentira que queda en bolsillo de algunos pocos. Derrama y mucho. En la agroindustria, en la metalmecánica, en la construcción, en los comercios de cada una de nuestras localidades. Y yo lo sé porque vivo en una localidad chica. A mí no me la van a contar. Y yo no digo que abrazo a los pobres y vivo en Puerto Madero. No, ni en barrios privados. Ni mando a mis hijos a colegio, digo que amo la educación pública y lo mando a la privada. Seamos serios. La Argentina no necesita a todos. Yo lo invito a que trabajemos todos juntos. Despojémonos de nuestras ideologías o de nuestros discursos por ahí grandilocuentes y pongámonos a trabajar porque estamos a muy poco de que esto se vaya de las manos como no ha pasado en otros países como en Chile, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador. Los argentinos queremos vivir en democracia. Si la democracia es respetar la división de poderes. Y la gente nos votó para que estemos acá dando las discusiones. La gente nos pedía cuando íbamos recorriendo los pueblos que garanticemos la división de poderes, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada. Y ese 41% que nos votó en Santa Fe, el 43, señor diputado, tampoco llega a fin de mes y también se le hace difícil el día a día. Sin embargo, vio que nosotros representábamos esos valores que se sentían identificados con nosotros. Así que basta de discurso, pongámonos a trabajar, no le metamos la mano en el bolsillo a los jubilados. Esta actualización que se votó hoy le garantiza a los jubilados que no pierden contra la inflación. No es poca cosa. Busquemos de otra manera cómo reducir el gasto público. Esto es un impuestazo, como lo dijeron varios de mis compañeros. Dibujémoslo como lo querramos dibujar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.